Bueno, la experiencia en Colombia es Next Top Model, de verdad fue maravillosa. En este momento todavía como que no lo supero, todos los días me siento en la Top House, todos los días me siento como con ganas de empezar una prueba diferente, pero bueno, yo creo que ya es momento de superarlo. Yo creo que también es parte de la emoción que siento, todavía no creo que haya ganado, que todas las oportunidades que se me están presentando sean una realidad. Y no, estoy feliz, feliz, feliz. Eso fue lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. ¿Qué piensas que la mujer palmirana esté impactando en la nación y a nivel internacional? Bueno, que pienso que aquí en Palmira hay mucho talento, hay muchas niñas, digamos, en el lado del modelaje, hay muchas niñas que tienen mucho potencial, altas, delgadas, hermosas. Entonces creo que de pronto doy pie a que la gente también piense que es posible, que es posible darse a conocer a nivel nacional, que es posible hacer un sueño realidad, independientemente de la profesión. O sea, puede ser el artista, cantante, modelo, presentadora, lo que sea. Es posible hacerlo. Yo soy un ejemplo de eso, que me ha tocado luchar 10 años, 10 años, y pues bueno, yo creo que apenas estoy como empezando esa carrera a nivel nacional. ¿Quién es Mónica Castaño? Bueno, ¿quién es Mónica Castaño? Voy a hablar primero de cómo soy yo. Yo soy una persona sumamente sencilla, amante de la naturaleza, de las cosas simples, enamorada de mi familia, soy una persona que tengo una estructura moral muy formada, gracias a mi familia, unos valores formados desde muy pequeña, que siempre han estado conservando, que lo he conservado y que hasta el momento me han acompañado y han sido como el medidor para ver mis límites y mis potencialidades. Entonces, bueno, soy economista, pues todavía no me he graduado, la verdad es eso, no me he graduado, estoy terminando mi tesis y pues la verdad ahora quiero dejar de lado un poquito mi carrera para sacarle el mayor provecho a todo lo que se me está presentando, que es el modelaje, todo. Voy a sacar el jugo completo, no lo dejaré, pero nada. ¿Qué proyectos hay ahora para ti, Mónica? Bueno, proyectos creo que hay muchos y estoy a la expectativa de todos, porque pues creo que va a llegar mucho trabajo, tengo el contrato con Chica Águila, con Bavaria, entonces tengo un año lleno de eventos, tengo que ir a visitar a todos los rincones de Colombia, ver las fiestas, las principales fiestas, entonces tengo yo creo que experiencias por vivir, las que sean. Mónica, ¿qué fue lo más difícil del espectáculo, del programa que estudiste? El momento más duro de la competencia, yo creo que todos los días, todas las pruebas tenían cierto grado de dificultad, pero digamos, a mí la prueba que más me dio duro fue la de Body Painting, porque en esa prueba yo decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Soy capaz de seguir en la competencia, hacer esto para seguir, ganármelo y dar todo, al menos quedé entre las cuatro? O definitivamente ya decir no a esto, arriesgarme a perder, arriesgarme a que me saquen porque no cumplí con el objetivo de la prueba, yo creo que sí porque me movió muchas cosas y creencias, esos rasgos que decía, morales, todo, esos valores como que tengo desde muy chiquita y esos acuerdos me los movió completamente, y cuando ya te mueven las cosas internas, ahí es cuando entras como en un conflicto, pero bueno, logré salir, como fortalecer mi carácter de alguna forma durante todo el concurso, A Mónica se le veía en el sembrador sembrando arbolitos, con la sociedad haciendo muchas cosas buenas, ¿ahora qué se viene en la parte social para ti? ¿Piensas por Palmira hacer algo? Pues yo estoy precisamente muy feliz porque tengo una reunión, el alcalde me invitó a estar acá, y yo de verdad estaba buscando desde hace rato la manera de contactarme con él, porque enfrente de mi casa en Guayacanes del Sembrador hay un lote gigante, entonces yo había escuchado que ahí pensaban a ser en el futuro una construcción, pero yo decía, no, hagamos un parque, las zonas verdes en Palmira son muy pequeñas, y hay muchos habitantes, por habitante va a haber bastantes metros de zonas verdes, entonces con mi familia me fui al bosque municipal, traje una semilla, la sembré, tengo un semillero de muchos árboles, son aproximadamente 60, he sembrado algunos enfrente del parque, pero no he podido seguir porque me da miedo que al sembrarlos más adelante me los talen, entonces quiero aprovechar este momento para hablar con el alcalde y decirle, hace que me asegure que ahí no van a hacer nada, y poder cumplir con ese parque familiar que yo tanto quiero hacer, y bueno, y eso es lo que a mí me apasiona, el lado ambiental y social. Volviendo a lo de reality, ¿dónde crees que se presentaron tus fortalezas para poder ganar, y además de convencer igualmente a la teleaudiencia que votó masivamente por ti? Bueno, yo creo que demostré que uno de los mayores dones, pues yo lo descubrí, es la disciplina y la voluntad, fue el regalo que la vida me dio para yo hacer lo que yo me proponga, y pues yo creo que la gente y los jurados todos notaron eso, notaron la disciplina, la fuerza, las ganas que yo tenía por dar todo, o sea, ellos supieron que desde el principio yo no era la mujer más abierta, la más extrovertida del mundo, pero siempre intentaba hacer todo, cualquier cosa que me propusieran, yo lo hacía. De todas maneras, ¿la timidez te ayudó igualmente entonces? Pues no, yo creo que la timidez es como la barrera en la que yo miro allá al futuro, miro las cosas desde afuera, pero que digo, bueno, me meto por esto porque puedo hacerlo, y está con mis condiciones, no me voy a sentir mal, pero también sentí mucha libertad del programa total, logré encontrar esa libertad para hacer todo, cualquier cosa.